¿Cómo están? Soy Checo Mariscal y en esta ocasión les tengo a la séptima generación de un icónico japonés con más de 50 años de legado, con ustedes el hermano menor de Godzilla, el Nissan Z. Aquí tenemos al Samurái absoluto, como le dice Nissan, esta es la séptima generación de este icónico Nissan Z y en su diseño podemos ver partes que nos remontan a las generaciones pasadas, como por ejemplo el 240Z, podemos ver esta parte redonda aquí de los faros, tenemos una parrilla de gran tamaño para enfriar su corazón que es un V6 Biturbo que otorga 400 caballos, ya les contaré más de eso, acompáñenme porque tenemos en la parte lateral unos rines de 19 pulgadas que están increíbles en este color negro, los frenos son en color rojo y son los delanteros de cuatro pistones, los traseros son de un pistón, pero bueno aquí los tenemos también con los calipers en color rojo, también podemos ver rasgos y líneas que nos remontan al 240Z, como esta ventanita de acá por ejemplo y esta parte de acá déjenme contarles porque Nissan lo hizo para que nos recuerde a la katana, que es la espada Samurai, tenemos aquí el logo de Z en este lateral que se ve precioso y si pasamos a la parte trasera, todo esto nos recuerda a una de las generaciones pasadas que es el 300ZX, que a mí en lo personal es el que siempre más me ha gustado de todas las generaciones del Z y pues sí, es yo creo que mi parte favorita, les voy a enseñar cómo se abre la cajuela del nuevo Nissan Z y el espacio, tenemos que presionar un botón debajo del logo de Nissan, no es eléctrica, es manual y tenemos pues la verdad muy poco espacio, no tenemos una llanta de refacción, déjenme mostrarles aquí en la parte de abajo, tenemos pues una que otra herramienta, un kit antiponchaduras, pues eso es todo, la verdad no tenemos muy buen espacio, pero es un deportivo increíble que a mí la verdad me encanta y sobre todo lo más bonito es el diseño de la parte trasera, pero qué les parece ya si estamos platicando de las antiguas generaciones del Z, si nos vamos a un poco de historia, respecto a su legado de más de 50 años con 7 generaciones, el Nissan Z con diseño 100% japonés fue lanzado en 1969, en Japón fue el primer vehículo vendido por mujeres, por eso es llamado el Fair Lady como su sobrenombre, era para integrar a la mujer a la fuerza laboral y el producto económico del país, el Datsun 240Z fue el primer vehículo compacto deportivo que incorporaba un motor de 6 cilindros en línea y que ofrecía suspensión independiente en las 4 ruedas, luego llegó el 280Z que llegaba a 180 caballos de fuerza, el 300Z, la X del Luxury, fue el vehículo con el que se celebraron los 50 años de Nissan a nivel global y el primero en alcanzar los 300 caballos, y luego el 350Z apareció por el año 2002 con 305 caballos y tracción trasera con motor V6, en el año 2009 nace el 370Z que es la generación anterior al que estamos probando y que portaba un motor con 332 caballos y 6 cilindros en V, V6. Algo que me encanta del Nissan Z es que nunca ha perdido la transmisión manual, el Z nació para competir en materia de relación peso-potencia por los muscle cars de esa época, y hoy es el Samurai Absoluto. Antes de que pasemos al interior les quiero enseñar la puerta del Nissan Z, porque es una puerta sin marco y a mí se me hizo que la forma está espectacular. Chequen nada más la manija acá, tenemos el botoncito del Kiles en esta parte de acá, en color amarillo, o sea que no se ve los espejos en color negro, pero bueno, llegó el momento de que conozcan el interior, acompáñenme. Bienvenidos al interior del nuevo Nissan Z, que a mí me encantó la verdad. Chequen cómo tenemos estos, es bitono, tenemos esta parte negra, esta parte de piel en color rojo, igual los asientos tenemos una combinación aquí de rojo en piel y alcántara perforada en color negro, son espectaculares, te abrazan desde que te sientas en el Nissan Z, la verdad no les sé mentir si es un poco incómodo subirse, o sea es un coche bajo, pero la verdad te abraza, ya que estás adentro te sientes en un deportivo. Tenemos aquí en esta ocasión la transmisión automática de nueve velocidades con esta palanca electrónica, de contarles que también se ofrece con transmisión manual, aquí tenemos el botón de los modos de manejo, que son dos, Standard y Sport. Y tenemos también el volante deportivo con las paletas colocadas detrás del mismo para los cambios de la transmisión automática de nueve velocidades, muy ergonómico y tiene también los controles para, valga la redundancia, el control de crucero y aquí para el sistema de infoentretenimiento. Tenemos un cuadro de instrumentos digital configurable de 12.3 pulgadas con unos gráficos que la verdad se ven muy, muy bien. En esta parte de acá tenemos el sistema de infoentretenimiento con una pantalla de 8 pulgadas, la verdad si me hubiera gustado un poquito, que fuera un poquito más grande la pantalla. Tenemos acá unos indicadores que se ven increíbles y están enfocados 100% al conductor. Este nos cuenta del boost del turbo, este de la velocidad del turbo y este de los volts de la batería. Tenemos una conexión de USB-C en esta parte de acá, una conexión de USB-A, los controles para el climatizador automático, en esta parte de acá un calentador para los asientos, acá también para el pasajero, el botón para abrir la cajuela, dos portavasos, un lugar para guardar objetos con una conexión a 12 volts y por acá no vieron conexión a 12 volts, pero déjenme enseñarles porque está un poco escondida. La conexión a 12 volts la tenemos de este lado de acá. Tenemos una guantera que no es de gran tamaño, pero es muy útil para guardar algunos documentos o ciertos objetos que cualquiera quiera guardar ahí. El sistema de sonido está firmado por Bose y algo muy curioso son los controles para el asiento porque son en parte eléctricos y en parte manuales. Tenemos acá la parte manual para la altura del asiento, tanto delantera como trasera y en la parte del lado derecho tenemos unos controles para hacer el asiento ya sea hacia adelante, hacia atrás o también para controlar el respaldo hacia adelante o hacia atrás. y ahora sí llegó mi parte favorita de los videos de prueba de manejo que es cuando estoy detrás del volante de lo que estamos probando que en esta ocasión es el legendario Nissan Z en esta séptima generación que me trae muy contento por donde quiera que lo vea. La verdad me ha gustado prácticamente en todos los sentidos. La verdad se siente muy bien y chequen cómo suena. Suena muy bien la verdad. Tiene un motor V6 de 3.0 litros que otorga una potencia de 400 caballos. Es twin turbo, así es que prácticamente no tenemos lag. No se siente el turbo lag. Se maneja muy bien. Y en esta ocasión tenemos el de transmisión automática de 9 velocidades con modo manual pero también se ofrece con transmisión manual de 6 velocidades. Y déjenme contarles algo curioso. No cambia el precio, ya sea manual o automático. Es el mismo precio para ambas versiones. En Ciudad el manejo es confortable aunque sí déjenme decirles que la suspensión es un poco rígida y se sienten todas las imperfecciones. Eso sí, en Ciudad va a ser un poco molesto. Estamos hablando de que es un coche bajito pero recordemos que está enfocado para salir a carretera por si te lo quieres llevar a la pista. Es un coche un poco egoísta porque es para dos personas pero, híjole, si te gusta el Nissan Z si buscas deportividad y demás yo creo que vas a estar muy feliz con el nuevo Nissan Z. ¡Uh! ¡Qué bien se colea! La verdad, o sea, tiene demasiada potencia y esta tracción trasera lo hace muy divertido para llevártelo a la pista. Hay que tener cuidado sobre todo si circulas en pavimento mojado porque puedes llegar a resbalarte. Obviamente entran en acción todos los sistemas que te rescatan como el control de tracción, control de estabilidad y demás pero, ¡qué divertido! Hay que tenerle un poco de respeto o mucho respeto podemos decir mejor. Es muy potente acelera de 0 a 100 en 4.0 segundos 4 segundos cerrado así es que es nada. ¡Uh! ¡Qué bien acelera! ¡Qué bárbaro! Se maneja de maravilla tenemos varios sistemas de seguridad tenemos 6 bolsas de aire tenemos detección de peatones control de crucero adaptativo aviso de colisión con frenado alerta de punto ciego alerta de abandono de carril y entre otros es el sistema ADAS de Nissan también tenemos el Connected Mobility que tiene un botón de SOS es el sistema de conectividad y demás de la marca es muy completo pero lo más interesante de esto es el manejo estoy impresionado tenemos muy buena frenada también ya que tenemos frenos de 4 pistones en la parte delantera y de un pistón en la parte trasera pero pues frena de maravilla se siente muy muy bien en todo momento algo increíble es que tiene una distribución de pesos de 57 en la parte delantera y 43 en la parte de atrás lo que lo vuelve pues más divertido aún para manejar a comparación de la generación anterior incrementó en un 23% la amortiguación así es que pues todavía lo vuelve mejor en temas de manejo todo es el manejo aquí es literal un mini Godzilla es un mini GTR y la transmisión me ha gustado mucho vamos a ponerla en modo manual ahí vamos en modo manual muy rápido la verdad los cambios los hace muy bien es perfecto para manejarlo en pista y en carretera voy muy muy feliz déjenme decirles y bueno para poder tener un Nissan Z en tu garage tendrás que desembolsar una cantidad de un millón 349 mil pesos que la verdad se me hacen muy justos eso es para ambas versiones ya sean con transmisión manual o automática no hay diferencia yo digo que lo vale porque es un juguetazo se maneja impresionante si me dijeran con qué me quedo yo me quedo con el manejo que es impecable la verdad es muy puro eso me trae encantado que es muy puro muy buena potencia muy buen agarre puedes jugar con él colearlo y demás eso está increíble y también me quedo con la parte de diseño trasero el diseño trasero me encantó y me recuerda mucho al 300 ZTX que era uno de los coches que más me gustaban cuando era pequeño o sea que me recuerda mucho a mi infancia y pues nada eso fue lo que más me ha gustado de este Nissan Z obviamente todo el portafolio de Nissan es muy completo hay para cada personalidad y para cada bolsillo que eso es algo increíble un gran gran coche la verdad me encantó ya lo quería probar y valió la pena la espera me gusta mucho el Nissan Z Samurai absoluto este fue el Samurai absoluto el nuevo Nissan Z que la verdad me encantó espero que a ustedes les haya gustado también comenten no se olviden de seguirnos en las redes sociales de visitar nuestra página que es www.carglow.mx yo soy Checo Mariscal y nos vemos a la próxima ¡Gracias!